También recomendamos fijar la presentación y en caso tengan una conexión no tan estable, se recomienda que puedan apagar sus cámaras. El QR que están viendo en pantalla es para que puedan estanearlo y participar en este caso de un Google Mini Home. Igual vamos a ir pasando el link de registro por el chat para que puedan participar y puedan completarlo. Para aquellos que aún no nos conocen, somos Certica, somos una startup de inteligencia artificial que está enfocada en generar innovación en la TAM. Tenemos presencia en más de 5 países, como pueden ver, México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, en donde tenemos distribuidos más de 3.000 clientes. El equipo está conformado por más de 250 profesionales y el año pasado facturamos más de 90 millones de dólares. El día de hoy nos acompañan Carlos Pérez y Ana Niño, ambos de Certica. Buenos días, Carlos y Ana, ¿cómo están? Bueno, buenos días a todos. Hola, buen día. Hola. Perfecto, Carlos, puedes comenzar con la sesión. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias por estar conectados en nuestra sesión. De pronto quisiera entender un poquito las expectativas que tienen de la sesión, o más bien acotar las expectativas. Somos bastantes personas, afortunadamente, que estamos conectadas el día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito, como decía, la invitación de inteligencia artificial generativa. Vamos a hablar un poco de qué es la inteligencia artificial generativa. Vamos a hablar de Gemini. Vamos a sacar, vamos a darles como una pequeña introducción de cómo poder sacarle provecho a todo este tema de inteligencia artificial generativa en ambientes de colaboración y productividad, o sea, sobre los entornos de colaboración y productividad. Con un buen uso de proms, algunos casos de uso, un ejemplo de casos de uso, vamos a hacer un pequeño taller con ustedes para ver cómo nos va. Y por último, vamos a hablar de Gemini for Google Workspace, para los que no saben qué es Google Workspace, la herramienta de comunicación y colaboración de Google. Entonces, es lo que vamos a hablar el día de hoy, es el entorno en el que nos vamos a mover en esta sesión del día de hoy. Como lo decía Noé, es importante, les van a estar, pueden volvernos con un par de slides. El hecho de registrar los datos es muy importante para nosotros. Les van a pasar el vínculo por el chat y también a lo largo de la sesión vamos a ir disparando encuestas dentro del Meet para que nos colaboren contestándolas. Vamos a disparar la primera a nivel de ejemplo. Les voy a aparecer en la parte inferior derecha del Meet un botoncito que les dice que hay una nueva encuesta. Le pueden dar clic ahí y contestar la encuesta. Ya veo que hay muchas personas que las están contestando. Desde los dispositivos móviles también creo que les permite hoy en día contestarla. Y, pues, como les decíamos, con las personas que participen y nos colaboren llenando la encuesta, vamos a sortear un Google Home Mini. Vamos a ver, no sé si pusieron el vínculo por acá porque creo que alguien está diciendo que no puede acceder. Espero que las demás personas sí puedan acceder. Y, de pronto, para los que no saben que es un mini home, es un dispositivo también de un asistente inteligente que tiene las funciones muy parecidas. De pronto, a los que no lo conocen como una Alexa y van a poder ahí configurar rutinas y todo para sus operaciones en la casa o incluso en la oficina también podrían utilizarla. Alguien nos dice que no. Vamos a hacer una prueba acá rápidamente. Sí, qué extraño. Yo sí estoy pudiendo acceder. Creo que es un problema pronto en la organización. De pronto pueden tener bloqueado el acceso a formularios de Google. En esos casos, pues, ahí sí no podrían acceder porque yo estoy abriendo la casa sin problemas. Bueno, vamos a continuar acá. Igual no voy a estar revisando ahí las personas que no puedan acceder. Pero, nuevamente, es muy importante que nos den sus datos para poder también darles toda la información posterior a este evento. Entonces, les decía, vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial generativa. Y también vamos a lanzar acá otra encuesta rápidamente. Desde Certica hemos hablado mucho de inteligencia artificial generativa. Voy a lanzar un par de encuestas para entender un poquito si ya han escuchado de inteligencia artificial generativa. Y si han participado ya en webinars anteriores. Llevamos, pues, el boom de la inteligencia artificial generativa comenzó hace un par de años. Y ya incluso, pues, puede llegar a ser un poco tedioso el escuchar de inteligencia artificial generativa. Me imagino que si no han participado en los de Certica, alguna otra empresa los ha invitado a algún tipo de sesión de inteligencia artificial. Pero muchas veces escuchamos inteligencia artificial, inteligencia artificial generativa. Y finalmente no sabemos o no entendemos bien la diferencia entre una inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de esto. Vemos que acá la audiencia está un poco dividida, los que nos han ayudado tanto. Entonces, más o menos la mitad dice que no sabe que es la inteligencia artificial generativa y la otra mitad nos dice que sí. Lo que sí es claro, conozcámosla o no, la inteligencia artificial generativa o generativa AI está transformando la forma en que interactuamos con la tecnología. Hoy en día es muy común ver el uso de la inteligencia artificial en el día a día como colaboradores, como personas naturales. Y empezamos a usarla incluso sin darnos cuenta muchas veces, ¿no? Empezamos a trabajar inteligencia artificial. No sé si lo sabían, pero Google ya ponía componentes de inteligencia artificial generativa cuando ustedes usan Gmail personal. Hace más de dos años tiene componentes de inteligencia artificial generativa con las opciones que les permiten autocompletar el correo electrónico, con las opciones de búsqueda cuando ustedes ven en el buscador, en Google como tal, como buscador, empiezan a colocar un texto y él les autocompleta la respuesta. Entonces, ahí ya empieza a colocar temas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque realmente desde el boom que se vivió con la salida de ChatGPT, cuando todos empezamos a escuchar de inteligencia artificial, empezamos a pensar que en ese momento había surgido la inteligencia artificial, pero realmente la inteligencia artificial generativa lleva mucho más tiempo, lleva mucho más años tratando de madurar. Y la palabra madurar es muy importante porque es lo que ha tratado de hacer Google con su inteligencia artificial generativa y es que cuando ustedes la puedan probar, es decir, en este momento, ya sea una solución madura y segura sobre todo. Entonces, esa es la visión de Google. Entonces, para las personas que nos contestaron que no conocían la inteligencia artificial generativa, vamos a hablar un poco de, o vamos a hacer un pequeño resumen de qué es la inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿qué es lo que nos permite hacer la inteligencia artificial? A través de un conjunto de datos que yo tenga en mi organización, esos datos pueden ser textos, documentos, PDFs, fotos que tengo dentro de mi organización, imágenes. Entonces, de todos estos datos que yo tengo, lo que hago es alimentar un modelo y que la inteligencia artificial aprenda patrones y de acuerdo a esos patrones generar contenido para que ese contenido que se genere siga la misma estructura de los datos que alimentaron el modelo. Entonces, de esta forma, yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que se pueda crear textos, que yo pueda crear imágenes, que pueda crear música, distintas cosas que hemos escuchado que tal vez han escuchado también ustedes en las noticias, que se ha creado, no sé, una pieza, aunque hace como un par de semanas salió el fake news, un concierto que se había dado por una inteligencia artificial. Entonces, todo ese tipo de cosas también hay que tener cuidado de lo que leemos, ¿no? Entonces, acá voy a lanzar otra encuesta y es si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar con alguna inteligencia artificial generativa. ¿Por qué se los pregunto? Porque realmente hay muchas en el mercado. Podemos estar hablando de las más conocidas, que son las GPT, que son Copilot, de pronto, u otras inteligencias artificiales. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, estamos hablando de soluciones como ChatGPT, que de pronto es la que está en este momento como top of mind a nivel de esas soluciones. Les voy a pedir el favor. Ustedes podrían levantar la mano, ya no como encuesta, sino que me levanten la mano, o me envíen un emoticón aquí, una reacción, informándome si han tenido la oportunidad de trabajar con Gemini, que es la inteligencia artificial de Google. Bueno, tenemos 12 personas que levantan la mano, más todos los que nos están enviando reacciones. Creo que hay varios que la han usado y ahora voy a hacer la pregunta contraria. Voy a bajarle la mano a todos los que me ayudaron a subirla. Les voy a bajar acá la mano. Y es, ¿quiénes de ustedes nunca habían escuchado Gemini? La misma cantidad de gente que subió la mano, más o menos estamos como divididos en, aunque creo que más gente está levantando la mano de los que no conocían Gemini. Entonces, de pronto, para los que no lo conocían, Gemini es la solución de inteligencia artificial que tiene Google Workspace, que vamos a hablar un poquito más adelante de esta. Acabo de traer una encuesta que salió en un diario acá en Colombia. Lo traigo, pero estoy seguro que aplica en todos los países que están conectados. Sé que nos deben estar acompañando desde México, desde Perú, desde Ecuador, desde Argentina, desde Chile, que es donde tenemos presencia. Si hay alguien que está conectado en algún país diferente a los que acabo de mencionar, también nos puede escribir sin problema ahí en el chat para ver de qué país omitimos la presencia. Pero esta infografía que salió en el diario La República hace como un mes y medio, me pareció interesante y quiero traer la calculación de un poco lo que está sucediendo en Colombia. Y como les digo, no está muy diferente a lo que puede estar pasando en los otros países. Y es, dentro de Colombia, el 83% de los usuarios de inteligencia artificial han optado por llevar sus propias herramientas al trabajo. Entonces, yo les hacía la pregunta en las encuestas, les decía que si han trabajado inteligencias artificiales generativas y la mayoría que contestó que sí, decía que sí, de manera gratuita. Es decir, utilizando las herramientas que han ido explorando, como Chatipiti u otras, las generadores de imagen. Entonces, y eso no, pues, digamos que es importante a nivel del uso, porque lo que quiere decir esto, si ustedes pertenecen a los áreas de tecnología, es que es una realidad que nuestros usuarios dentro de las organizaciones ya están usando herramientas de inteligencia artificial, que no hacen parte del ecosistema que el equipo de TI está proporcionando. Eso es algo también importante para tener en cuenta. También nos decía que el 78% de los líderes empresariales están de acuerdo con la adopción de la IA. O sea, todos les hablamos de que la IA es fundamental para la competitividad. Sin embargo, de ese 78%, solo el 60% está buscando un plan para implementarla. Ahora, les pregunto acá para entender un poquito de ustedes, y acá sí les agradecería si pueden levantar la mano. ¿Quiénes de ustedes ya tienen definido dentro de sus organizaciones una estrategia para la implementación de inteligencia artificial? ¿O quiénes ya están trabajando en esa definición de ese plan? Perfecto. Me alegra saber que hay varias personas que ya están trabajando en esa definición, porque para todo hay que tener gobernanza. Y esto simplemente, no les voy a dejarles la mano acá, no es simplemente decir vamos a implementarla y ya, o vamos a permitir que los usuarios la usen y ya, sino que tiene que haber un framework de trabajo a la interna de la organización, y tiene que haber unas políticas definidas, unas políticas de uso, en qué momento usarlo y en qué momento no, y qué inteligencias artificiales y de qué manera las vamos a usar. Acá en el último ítem de la infografía nos dice que el 81% de los trabajadores de conocimiento en Colombia, cuando hablamos de trabajadores de conocimiento, estamos hablando de no estos trabajadores que nos acopoyan en la primera línea, de pronto no son los operarios de máquinas, sino son más los que pertenecen a áreas estratégicas, áreas también administrativas, áreas de gestión humana, entonces podríamos decir que son los trabajadores del conocimiento, y ese 81% ya están usando inteligencia artificial generativa en labores diarias. Si vemos, es muy similar al primer ítem que vemos que el 83% de los usuarios han optado por llevar sus propias herramientas de trabajo. Lo que nos lleva a pensar que casi todos están usando herramientas propias, herramientas para, o herramientas traídas de forma gratuita para trabajar en su día a día en temas de negocio, ¿no? Y eso también, pues, tiene un riesgo, conlleva un riesgo importante. ¿Por qué? Porque, pues, cuando utilizamos herramientas gratuitas, no sabemos qué está haciéndose o qué está pasando con nuestros datos, ya han habido noticias de algunos temas de inteligencia artificial generativa en que han usado la herramienta para hacerle preguntas, o han subido, por ejemplo, estados financieros de organizaciones, esos estados financieros se vuelven públicos. Cuando yo uso este tipo de inteligencias gratuitas, pues, lo que podría estar generando es la alimentación del modelo, sí, pero también puedo volver mi información pública. Lo que yo siempre digo es que aportamos al conocimiento de la humanidad, porque lo volvemos información pública y, pues, está muy bien, pero, pues, con datos corporativos, de pronto, no es lo que queremos, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan en este momento, si, pues, si quieren levantar la mano alguna pregunta que tengan, las podemos contestar y yo les abro acá el micrófono para hacer acá un pequeño pausa para contestar preguntas. Creo que, Rosa, ahora tienes una duda. Estás comentando ahorita de la seguridad, poca seguridad que pudiese tener el meter información en una, en un Gemini que no sea, o cualquier otra app que sea gratuita. ¿Qué tanta seguridad podemos tener en una seguridad, en una Gemini o el ChatGPT o cualquiera que utilicemos que sea de paja? Vale, no te voy a hablar de las demás, porque, pues, no puedo hablar de las que no nos traen a cálculación. Claro, claro. No podría hablarlo. Te voy a hablar desde el lado de Gemini, que es la que está bajo el manto de Google, y es algo de lo que vamos a hablar en la sesión. No te voy a contestar la pregunta en este momento, porque lo vamos a ver en vivo en la sesión, donde vas a poder ver lo práctico, cuál es esa seguridad o qué diferencia hay entre usarlo de manera libre a un, a usarlo de manera, pues, controlada, llamémoslo así de alguna manera, de alguna forma. De acuerdo, muchas gracias. Con gusto. Karen, adelante. Gracias. Disculpa, no me queda muy claro por qué tenemos que ponerle apellido a la inteligencia artificial como generativa. Esa parte no me queda claro, porque yo cuando hablaba de inteligencia artificial, entendía que todo me va a generar contenido, pero hasta ahora no logro comprender por qué generativa. Vale. Cuando hablamos de inteligencia artificial, yo podría tener una aplicación que usa inteligencia artificial. Yo hace mucho, hace mucho veíamos un proyecto de pronto en cultivos de frutas, donde yo le tomaba fotos a cultivos, a distintas frutas, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo manzanas, ¿no? Al distinto estado de las manzanas le tomaba fotos. Entonces, esta manzana está a un mes de cultivar, a dos meses de cultivar, y con esas fotos iba alimentando una base de datos. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta ahí estamos solamente alimentando información. Y yo utilizaba la inteligencia artificial para predecir, después, tomar una foto a esta manzana y que me dijera, esta manzana va a estar lista en cinco meses. ¿Vale? Ahí estamos hablando de inteligencia artificial. Estoy utilizando el modelo para predecir en cuántos meses esa manzana puede estar lista para ser cultivada. Pero no estoy generando nada nuevo. Simplemente estoy cogiendo los datos y estoy haciéndolo. ¿Para qué otro puedo utilizar inteligencia artificial? Por ejemplo, para detección de rostros. Entonces, no sé, de acuerdo a los parámetros, yo puedo detectar el rostro de las personas y decir que esta persona está contenta o está triste. Hay un caso de uso que se usa en un banco de inteligencia, bueno, en un banco, en un sector financiero, y es cuando las personas se retiran, de acuerdo a su expresión, saber si la persona se retiró de la caja contenta y disgustada. Pero eso básicamente se alimenta de las distintas fotos de las personas o de los gestos de las personas. Pero ahí no estoy generando nada nuevo. Hasta ahí no sé si vamos bien. Sí, claro. Ahora, la inteligencia artificial generativa, ¿qué hace? Basado en esos datos, me genera información. Entonces, cuando yo le digo, ahora créame una foto de una manzana que esté a cuatro meses de estar lista. Ahí ya estamos utilizando inteligencia artificial generativa. Porque no estoy analizando solamente información, sino que estoy generando nuevo contenido. Como decíamos acá, nuevos textos, nuevas imágenes, nueva música. O yo le podría decir, por ejemplo, basado en los siguientes PDFs donde está la estructura de mi política de manejo de datos, quiero que me crees una política para el 2024. Entonces, está partiendo de cero, de acuerdo a los datos que yo estoy teniendo. Ahí utilizo componentes de inteligencia artificial generativa y genero nueva información. No sé si ahorita, de pronto, con ese par de ejemplos es un poco más claro cuando hablamos de inteligencia artificial generativa. Simplemente es una rama extendida de la inteligencia artificial. No es que sea diferente, sino que es una rama extendida. Hace parte de la inteligencia artificial, sí, pero es una rama extendida de esta inteligencia artificial. Gracias, Carlos. Súper claro. Me alegra, Karen. Nuevamente, cualquier duda, para eso estamos. La idea de la sesión es que no estemos hablando solo Ana y yo, porque solo he hablado acá yo, pero ahorita Ana ya va a participar sin problema. Entonces, vamos a continuar entonces sin hay más preguntas. Yo les contaba de Gemini. ¿Quiénes de ustedes han usado Gemini? Ya me levantaron la mano algunos. Para los que no lo conocían, para los que nunca han usado Gemini, les voy a poner acá el vínculo. Gemini.google.com de esta manera pueden acceder a Gemini. Gemini, como lo decía por aquí, vi a alguien que escribió por acá algo de Bart. Gemini hace, creo que como unos seis meses, se conocía como Bart. Ahora Google lo renombró para llamar todo su sistema de inteligencia artificial de la misma manera. Y todos los componentes que vamos a ver de inteligencia artificial de Google, generativa, inteligencia artificial generativa de Google, van a estar bajo el marco de Gemini. Ustedes van a encontrar Gemini for Google Cloud, Gemini for Google Workspace, Gemini for AppSheet, Gemini for Looker Studio. Van a ver muchos Gemini, porque lo que busca es inteligencia artificial generativa enfocada en cada necesidad de negocio. Hoy vamos a hablar mucho del Gemini tipo chat, que es el que les puse acá. Y vamos a hablar de Gemini for Google Workspace al final, para que lo tengamos claro en el alcance de la sesión. Entonces, cuando hablamos, cuando abrimos o cuando hablamos de Gemini, creo que muchos de ustedes ya conocen las interfaces de estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite básicamente tener una experiencia tipo chat con Gemini, con unos modelos de inteligencia artificial bastante capaces y disponibles para ustedes. Disponibles teniendo en cuenta algo, y es que acá, pues obviamente son modelos que están abiertos y que cada pregunta que yo hago está ayudando a construir los modelos. Y acá por eso voy a compartirles yo mi pantalla un segundo, no se las va a volver a compartir en unos segundos, pero por ahora les voy a compartir yo acá mi pantalla. Y me confirman si ya las están bien. Listo, creo que ya las están viendo. Entonces, esto es Gemini. Yo les pasaba el vínculo por ahí, es gemini.google.com. Lo que vamos acá a tener es la posibilidad de interactuar con la inteligencia artificial. Yo le puedo hacer distintos tipos de preguntas. Ustedes deben estar viendo algo. Voy a cambiar acá mi pantalla. Voy a dejar de compartirles esta para compartirles otra diferente. Y lo voy a hacer con mi cuenta personal. Más bien, y no con la corporativa. Y si me quieren ir escribiendo por ahí, ¿qué preguntas le hacen ustedes a Gemini normalmente en el chat? Les agradezco porque vamos a hablar también de eso en un momento. Entonces, acá ya les estoy compartiendo mi pantalla nuevamente. Si ya está cargando, ya. Entonces, acá me dice, hola, Carlos Andrés, ¿en qué puedo ayudarte? Y acá estamos utilizando el Gemini gratuito, el que no tiene ningún costo, el que podemos usar en el día a día. ¿Qué puedo hacer yo? Hacerle distintos procesos. Por ejemplo, consejos para cartas de presentación. Entonces, acá es que me ayuda a escribir una carta de presentación. Y va a generar este contenido. Y volviendo a darle el ejemplo a Karen, acá no es que busque en internet una carta y me la muestre, si no me está trayendo algo totalmente nuevo. Yo le podría decir, no sé, quiero mejorar mi perfil de LinkedIn, que me ayuda a mejorarlo. Distintos temas que puedo usar en mi día a día. Importante, a nivel de seguridad. Acá si ustedes ven, acá dice, es posible que Gemini demuestre información imprecisa. Es muy normal porque, pues, como todas las inteligencias, también tiene que ir aprendiendo. Entonces, en ocasiones las respuestas podrían ser, les lo llaman como hilarios, pueden ser un poco como locas. Entonces, es importante también que lo hagamos. Hay un tema importante y decía, muchas veces escuchamos, no, es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a los colaboradores. Y realmente lo que me pareció interesante en una frase que vi es que la inteligencia artificial realmente no va a reemplazar a los colaboradores, más bien los colaboradores van a poder ser reemplazados o llegarán a ser reemplazados por personas que no sepan utilizar la inteligencia artificial. Entonces, por eso es tan importante estas sesiones que hacemos y que ustedes puedan tomar por su cuenta también para entender cómo en su día ya pueden sacarle provecho a la inteligencia artificial. Y acá hay algo final que dice, incluidos los datos sobre personas. Y por lo que debes verificar tus respuestas. Esto es muy importante porque acá nos está diciendo que, pues, que la inteligencia artificial puede tener algún tema de contenido que no es tan lógico. Voy a ver acá un nuevo chat. Y aparte, acá me está diciendo lo siguiente. Revisores humanos analizan algunos chats guardados para mejorar la inteligencia artificial de Google, para evitar que esto suceda con chats futuros. Inhabilita la actividad. Entonces, acá ustedes pueden o quieren, le pueden dar a administrar actividad y modificar esos parámetros. Pero eso me muestra que la información de alguna manera está siendo consultada por terceros para alimentar los modelos. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque acá estamos hablando de la versión gratuita. Voy a dejar de compartirles acá. Mi pantalla. Vamos adelante. Vamos a entrar otra vez a la presentación. Y ahí, si quieres, no hay. Vuelves a compartir sin problema. O si quieres, comparto. Ya no hay. Como quieras. Lo puedo compartir acá. Ah, gracias. Entonces, me tienes que volver a dar permisos ahí de copresentar. Listo. Entonces, les preguntaba yo, ¿para qué usaban? Acá nos dicen que, por ejemplo, diagramas de flujo. ¿Cuál es la diferencia entre la versión? Ah, bueno, ya se lo voy a contestar. De planes geopolíticos en el puerto de Shanghái. A mí me sale que no tengo habilitado el servicio. Bueno, derechos de petición. Este es muy importante. El tema de derechos de petición puede ayudarlos. Vamos a dar un ejemplo de este tipo más adelante. Usualmente solicito que me revise el estilo de texto. Yo lo uso mucho también para que me mejore, de pronto, la traducción de un documento que escribí en inglés. Y quiero que me mejore un poco la redacción y que parezca Shakespeare hablando. Él lo puede hacer. Mejores políticas de estrategias para colocación de créditos. Bueno, ahí nos están colocando muchos ejemplos. Y eso me alegra porque quiere decir que los casos de uso que les vamos a mostrarles van a parecer súper triviales. Entonces, eso no hay ningún problema. Vamos a darle la palabra acá rápidamente a Jania Persi para resolver las dudas que tengan. ¿Se quieren abrir el micrófono? A ver, yo, Yantar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jania? Te escuchamos. Tú hiciste una, como pusiste un ejemplo de que podías decirle al Jelini, créeme una imagen de una manzana que esté a cuatro meses de germinación. Entonces, yo hice eso en mi celular. Y me dijo que no me entendía en castellano, que tenía que hacérselo en inglés. Entonces, me preguntaba, ¿por qué ustedes tienen el traductor desde hace muchísimos años? ¿No sería tan fácil como convertir lo que yo he dicho, lo que he escrito en inglés y preguntarle en inglés? Muy buena pregunta. Ahí vamos a verlo más adelante. Igual eso no te va a funcionar tanto, esa pregunta, porque el ejemplo que yo le ponía a Karen era más específico. Yo ya alimenté el modelo, le cargué muchas fotos de manzanas que estuvieran a punto de vencer. De pronto ahí ese tipo de preguntas tan puntuales no va a funcionar en el Gemini como tal. Pero ya ese tema del español y el inglés ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Por tiempo, qué pena contigo, pero si voy a avanzar y al final, si nos da el tiempo, les doy la palabra para continuar. Ahora, muchas veces uno de los problemas que tenemos es que estamos usando Gemini para buscar información. Un análisis que hacía Google del tamaño de los prompts es que, en promedio, los prompts que hacemos no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial, tienen cuatro palabras. Entonces, pues, cuatro palabras quiere decir que estamos preguntándole, por ejemplo, ¿cuál es el mejor restaurante para comer algún tipo de cosa? Y entonces ahí estamos usando más para reemplazar Google como buscador que más para generar información. Y, pues, no está mal, pero realmente no es el objetivo. Entonces, uno de los objetivos de esta sesión del día de hoy es que Ana les explica un poco cómo le pueden sacar provecho a Gemini con una buena reacción de un prompt. El prompt es esa pregunta que ustedes escriben en la parte de abajo. Eso es clave. Entonces, ahí ya le voy a dar la palabra para que les vaya contando un poco sobre esto. Gracias, Carlos. Bueno, como les comentaba, Carlos, ante cualquier nueva tecnología siempre la clave es cómo usarla adecuadamente, cómo aprendemos a usarla. Y esta es una cuña a todas las personas que nos ayuden diligenciando más adelante la encuesta del evento y diligenciando los prompts que van a hacer como ejemplo. Van a recibir también a su correo electrónico una guía que ha desarrollado Google de cómo elaborar buenos prompts porque al final del día se trata de aprovechar la tecnología para ser más eficientes nuestros procesos del día a día. Entonces, el hacer un buen prompt nos puede ayudar a saber cómo usar adecuadamente Gemini y cómo sacarle mejor provecho. Para quienes no lo conocen, ahí levántenme la manito si ya saben qué es un prompt. Ahí pueden ir levantando la mano o haciendo reacciones y yo los voy viendo. Un prompt básicamente es la instrucción que ustedes le proporcionan al modelo para que el modelo sepa qué tarea necesitan ustedes o en qué tarea necesitan apoyo ustedes. Entonces, esa tarea o ese prompt que vamos a desarrollar le dice al modelo qué quieren ustedes que haga y cómo les debe responder. Por eso es súper importante, vamos a ver cuatro claves importantes de cómo crear un buen prompt, porque debemos incluir contexto, instrucciones y preguntas específicas. Entre más claro y conciso sea, mejor va a ser la respuesta de cualquier inteligencia artificial con este prompt. No sé si les ha pasado seguramente sí en la vida diaria cuando ustedes le piden a alguien en su trabajo o en sus casas que haga alguna actividad específica y no damos todo el contexto. Para nosotros es clarísimo que sabemos cuál es la instrucción y esperamos un buen resultado de parte de la otra persona, pero si no tiene el contexto adecuado a quién va dirigido o qué componentes necesitamos para lo que queremos recibir, pues va a ser muy difícil y a veces nos pasa como en los memes lo de realidad versus expectativa y es que no cumple con la expectativa de lo que nosotros estábamos esperando. Entonces, esto es súper importante y si se dan cuenta son cuatro variables claves, son las cuatro variables así como cuando ustedes aprenden un nuevo idioma y les insisten los docentes en la estructura, que es súper importante la estructura, es muy importante aprender estas cuatro variables que pueden incluir en su prompt para que la respuesta que haga el modelo sea mucho más cercana a la expectativa que ustedes tienen. En esos cuatro variables súper importantes está la persona. Es muy importante que ustedes le puedan indicar al modelo quiénes son, quién se está dirigiendo al modelo o a quién va dirigido lo que ustedes quieren hacer. Es distinto si yo voy a enviar un comunicado dirigido a mis colaboradores informando de un cambio en algún proceso o si lo voy a informar a personas externas como mis proveedores o mis clientes. Entonces, es súper importante para poder apuntar a quién va dirigido o quién es el que está escribiendo la solicitud, definir quién es la persona. También súper importante, la segunda variable muy importante en esto es la tarea. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuál es el objetivo que quiero lograr con esto que le estoy pidiendo cuando alimento el modelo con mi PROM? Tercero, el contexto. Entre más contexto, pero muy concreto, ustedes le den al modelo, esto le va a ayudar al modelo a afinar su respuesta. Vuelvo al mismo ejemplo del comunicado. Es distinto si yo voy a mandar un comunicado interno a mis colaboradores, siendo la persona de talento humano, o si soy la de financiera. Seguramente la forma como me ayuda a redactar el comunicado es bien diferente porque le estoy dando el contexto. Y esto nos va a ayudar a aumentar la probabilidad de que la respuesta sea mucho más acertada y mucho más cercana a mi expectativo. Y por último, súper importante, el formato. Es distinto si yo lo que quiero es que me ayude generando un modelo de acta, un derecho de petición, si lo que quiero es un comunicado para enviar por redes sociales o un comunicado para enviar mucho más formal por correo electrónico o a través de un documento. Entonces, siempre tengan en cuenta estas cuatro variables a la hora de crear un PROM cuando quieren pedirle algo a Gemini o a cualquier inteligencia artificial. Ahora vamos a hacer un ejercicio práctico a través de un caso de uso. Y lo vamos a hacer en este momento solamente con Gemini, la versión gratuita, la que todos tenemos acceso, a través del enlace que les dio Carlos. En el caso de uso, ustedes lo que van a ver es una descripción de algo que requerimos para una actividad que debemos hacer en una empresa de, ahora se me fue, del sector automotriz. Y básicamente la idea de este ejercicio, ya te volvemos a poner el enlace de Gemini. La idea de este ejercicio básicamente es que ustedes vean cómo podemos construir un buen PROM con esos cuatro criterios clave que les acabo de mencionar para que luego pasemos a un ejercicio práctico en el que van a tener la oportunidad de participar todos y en vivo una o dos personas. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Qué es lo que quiero que yo me ayude, que quiero que me ayude a hacer la inteligencia artificial? Yo soy una analista del sector automotriz y me encantaría conocer cuál fue el comportamiento de la producción en mi sector, que es automotriz, en 2023 en México. Si yo le pusiera solamente esta información a mi modelo, ¿creen que me brindaría una respuesta acertada o una información bien completa? Levanten la mano los que consideran que sí lo haría. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora el ejercicio completo y les pediría que esto se los podemos copiar en el chat para que ellos hagan el ejercicio. Les vamos a pasar el texto completo que ven en este slide para que ustedes puedan hacer el ejercicio en el enlace de Gemini y que les acabo de pasar a través del chat y que ustedes puedan ver cuál es el resultado que les entrega el modelo. Si se dan cuenta, la gran diferencia entre este segundo slide, que ya se los voy a leer, y el primero, es que en este segundo slide hay muchísima más información. Está diciendo quién soy, soy el analista del sector automotriz, está diciendo qué necesito, necesito ver el desempeño de la producción en México durante 2023, y adicional le pone todos los aspectos clave que quiere tener en ese informe o en esa información que él me va a traer. Me va a traer información de la producción, del tipo de vehículo que más se vendió, de los mercados de exportación. Le estoy pidiendo un montón de elementos que hace que el modelo entienda que yo lo que necesito es algo muy concreto, muy puntual, para poder entender cómo nos fue en general en el sector automotriz en 2023, en México específicamente. Entonces vamos a verlo acá, simplemente si yo le pregunto este detalle. Y si soy analista del sector automotriz, interesado en... Ah, creo que compartí la que no era. Voy a compartir nuevamente. Ventana acá. Yo les decía, si le pregunto, esto exactamente al Jemina y gratuito, recordemos que estamos trabajando en este momento sobre el Jemina y gratuito, entonces le pregunto, soy analista del sector automotriz, interesado en el desempeño de la producción en México durante el 2023, podría ser el cambio de Colombia, depender mucho a la persona que nos pregunta hasta cuándo estás. Semanalmente se actualiza Jemina y entonces vas a dar información de tiempo casi real. Entonces acá me dice, desempeño de la producción automotriz en México, me está mostrando la información que yo le pediría, que le pedí el desglose por tipo de vehículo, principales mercados de exportación, comportamiento del mercado interno, desafíos que tiene, oportunidades, y lo más importante, las fuentes de donde saca la información. Nuevamente, lo que les decíamos al principio, acá puede haber información que de pronto no es tan, no es tan real. La pregunta que hace Wiley, si yo podría decirle que me traiga información de 2024, desde que hayan fuentes públicas a la cual Jemina y se haya podido conectar para ver esta información, te la voy a traer, no siempre las trae, creo que en este caso te va a decir que no hay información aún del 2024, pero pueden hacer la prueba sin ningún problema. Entonces, acá lo importante es que yo, desde que haga un buen PROM voy a tener la información. Como te decía Daniel, acá al final te bota las fuentes, los recursos de donde sacó la información, e incluso le podrías hacer la pregunta si te puede traer las fuentes de donde las sacó. Pero lo importante acá es que esto no reemplaza a la persona, yo tengo que tener conocimiento del sector para saber si es coherente lo que me está diciendo, si es coherente que, si se presentó una ligera caída, si es coherente lo que me está diciendo, para analizar esa información. Si yo le preguntara, solamente necesito conocer, que es como muchas veces lo hacemos, como voy a eliminar este PROM acá, voy a crear, voy a crear acá, voy a eliminar este para que no me lo, no me lo recuerde, démosle acá, démosle acá que me elimine este, y creemos uno nuevo. si yo acá le preguntara, pues me va a traer información mucho más específica, incluso me trae sector industrial, sector agroalimentario, o sea, no trae la información que yo necesito como tal, porque creo que, bueno, acá ni siquiera le coloqué, el sector automotriz, entonces, si bien es mucha información, mucho más básica versus a la que me arrojó al principio, entonces, por eso es tan importante, el tener un buen PROM en el momento en que yo consulto los datos, o analizo la información. Entonces, voy a volver a la presentación, voy a compartirla acá yo por tema de tiempo, para que sea más fácil, entonces, vamos a darle acá a compartir, y le voy a dar acá, los voy a invitar, los vamos a invitarlos en un par de minutos, pusimos un par de consideraciones adicionales, o más bien un par de ejercicios, pero en este caso queremos que ustedes nos ayuden, a poner estos PROMs, es decir, que nos digan cuál es el PROM que se les ocurre, puede traer esto, o pueden traer, permítanme, yo acá les voy a traer en el slide, salgamos acá un segundito del slide, y se los voy a poner acá en el chat, tenemos este primero, acá en el chat, y tenemos este otro, y lo ponemos acá, entonces acá están los dos PROMs, acá ahí se los acabo de hacer, se los acabo de poner, los dos desafíos, no son PROMs como tal, son desafíos, y la invitación es que en dos minuticos, alguien escriba el PROM, lo haga, vamos a silenciar acá micrófono, mientras tanto, lo hagan, y nos coloque acá, nos copie acá el PROM que colocó, que considera que puede ser el más adecuado, para cumplir estos dos desafíos, o uno de los dos desafíos, realmente no los dos, sino uno de los dos, para ponerlo acá, y ver los resultados que nos arroja. Entonces, súper importante, con lo que les menciona Carlos, que tengan en cuenta, aquí hay algunas claves, en esta información, pero como les decía Carlos, no es el PROM completo, la idea es que con los cuatro criterios, va a ser súper importantes, que vimos hace un momento, ustedes puedan construir su propio PROM, con alguno de los dos casos, si son un analista de selección, en el sector CPG, que quiere tener un banco de preguntas, para determinar si un candidato, es apto para el equipo comercial, o si quieren tomar el rol, de líder de procesos, en una empresa del sector salud, para establecer los OCRs, para sus áreas de servicio al cliente, entonces a partir de alguno, de estos dos casos, cada uno le pedimos, que por favor elabore su PROM, lo más completo posible, también en este momento, ya podrían terminar, de diligenciar el formulario, con el PROM que han creado, recuerden que el formulario, no solo sirve para el sorteo, muy importante del Google, sino que también, van a recibir a su correo electrónico, la guía de PROMs, en Gemini, que ha elaborado Google, y luego, vamos a darle la palabra, a alguno de ustedes, para que pueda participar en vivo, y miremos, cómo nos funciona el PROM, que acaban de hacer. La verdad, vamos a tener dos minuticos, mientras tanto, voy a contestar acá, algunas preguntas, de cosas que de pronto, no vamos a ver más adelante, hay unas que sí, vamos a ver más adelante, entonces, por eso no las voy a contestar, para los que preguntaban, si Gemini solo abre con el correo personal, Gemini para utilizarlo, tienes que tener una cuenta de Google, para utilizarlo, siempre te va a pedir, que tengas una cuenta de Google, para utilizarla. Por acá, si podemos definir la persona, por defecto, para que no tengas que escribirla, la tenemos que escribir siempre, y también eso tiene un sentido, y es, yo en mi organización, puedo tener un rol claro, soy, soy, de pre-ventas, soy customer success manager, puedo tener, un rol específico, pero en el momento, en que le hago la pregunta, mi rol puede, variar, en qué sentido, en que lo puedo estar haciendo, con distintas perspectivas, y por eso, la persona siempre va a cambiar, y la persona, no siempre es la persona que pregunta, sino también, a la persona que va al contenido, entonces, no sé, si necesito hacer, no sé, un, un, un documento, que contenga esta información, que va dirigido, a las personas, que trabajan en planta, ta, 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 entonces, también, cuando hablamos de personas, es a quién va dirigido, y pues siempre, va a cambiar ese tema también, bueno, a las personas que les aparece, que no tienen acceso a Gemini, porque no tienen permisos, puede ser, que también sea, porque lo estén usando, con su cuenta corporativa, y el administrador, puede definir, que no lo usen, y ya le vamos a explicar, por qué un administrador, puede definir, que no usen Gemini, dentro de la organización, si no está autorizado, ya les muestro por qué, y por eso también, si hay personas de TI, y también es muy importante, crear esa política, porque finalmente, yo puedo bloquear, a las personas, que no lo utilicen, tenía ese tema, con los colegios, que en muchos colegios, dicen no, vamos a prohibirles, que usen la inteligencia artificial, para hacer las tareas, y pues hoy en día, eso pues casi, no tiene sentido, lo que deberíamos hacer, es tratar de que los usuarios, lo usen, o los estudiantes, lo usen de manera correcta, lo mismo los usuarios, dentro de nuestras organizaciones. Listo, vamos a proceder entonces, ya son las cincuenta, entonces, bueno, voy a darle el micrófono, voy a permitir que abra el micrófono, solo, Jorge, si tienes una pregunta, adelante, y ya después le daríamos la palabra, a quien quiera mostrarnos el prom, que reactamos. Mi pregunta es hacia, hacia el tema de los prompts, porque yo entiendo que, dependiendo la pregunta que haces, tú tienes que definir, los cuatro perfiles que mencionaron, pero si uno, si uno siempre hace, desde una perspectiva, ¿hay alguna forma de guardar, para que siempre Gemini, decida que, ok, mira, yo soy un operador de turismo, en el Ecuador, que se dedica a aventura, y que ya sepa que estás hablando, desde ese, desde ese punto de vista? Sí, te entiendo la pregunta, por ahora, como te decía, no hay forma de definirlo, eso va a ir enfocado, un poquito de lo que es, Gemini for Google Workspace, o Gemini Pago, ahí sí vas a tener un perfil, pero aún todavía, tienes que siempre, aclararlo, porque no lo está tomando, de acuerdo al perfil de estructura, de la organización. Vale, voy a, como nos quedan solo nueve minutos, voy a coger uno de los prompts, que nos están acá poniendo, y lo voy a poner yo, el primero que lo escribió fue, por aquí vi el de, soy analista del sector CPG, el de Erika Contreras, y nos puso este, entonces yo le hago la pregunta, de esta manera, esta fue la respuesta que le dijo, preguntas, ah, no estoy compartiéndoles pantalla, ya les comparto pantalla, acá, acá, otra vez, presentar algo más, y entonces, a lo que escribió Erika, esa sería la respuesta que nos dice, soy analista del sector CPG, y nos arroja esa respuesta, a ver si por acá, hay alguien más, soy analista de selección, soy un especialista en capacitación, de recursos humanos, estoy buscando, este lo, pregunto, César, vamos a colocarlo acá, porque es diferente, si vemos la estructura, acá también tiene, es un poco más extenso, definí quién es la persona, estoy buscando el equipo, qué preguntas consideras adecuadas, y acá, me está arrojando, acá, si ven, acá, él, dice, la pregunta es, qué puedo hacer para terminar, si un candidato es apto, entonces, acá me está diciendo, experiencias, habilidades, actitud y motivación, mientras que cuando César pregunto, él digo, qué preguntas debo hacer, y le está dando el contexto más de preguntas, entonces, es como este, acá hay uno de Rubén Darío, que escribió algo bastante extenso, entonces, vamos a ponerlo acá, y si vemos, cuando yo, entre más específico sea, acá, él va a ser mucho más específico en sus preguntas, en sus respuestas, entonces, acá está, y quiero traer por último, la que nos colocó William, que, pues de pronto, para los que no saben qué son los OKR, son objetivos, pues es una forma de definir, de definir objetivos dentro de nuestra organización, para lograr cumplir nuestras metas, es una metodología que usa Google a la interna también, para cumplir sus objetivos, objetivos estratégicos, y, entonces, acá él me dice, soy líder de procesos de una empresa del sector casados, y me gustaría definir los OKRs, entonces, si ven acá, enfoque financiero, me da el objetivo, y los OKRs son los resultados claves, acá me los pone, claramente puede ser que estos no apliquen para mi organización, pero me va a entender, ayudar a que un buen objetivo puede ser optimizar el flujo de caja de un libre, y yo puedo colocar el porcentaje que quiero optimizarlo dentro de mi organización, aumentar el beneficio bruto, también lo puedo colocar que tanto lo quiero poner dentro de mi organización, entonces, ya tuvimos la oportunidad un poco de interactuar con Gemini, la versión gratuita, era el objetivo inicial de esta sesión, ahora para cerrar el tema, hay un Gemini, que es el Gemini for Google Workspace, que es el Gemini Pago, por ahí me he escuchado a varias personas que decían que cuáles eran los beneficios, las ventajas de utilizar Gemini, versus otras herramientas, entonces acá vamos a empezar a ver un poco qué diferencia hay con las versiones que tienen una licencia, entonces, el gratuito Gemini Chat, pues ya lo vimos, es el que hemos estado utilizando, cuando hablamos de Gemini for Google Workspace, la diferencia es que nos crea un ecosistema seguro, donde él va a consultar los modelos, pero no alimenta los modelos, es decir, si yo le pregunto algo con mis estados financieros, él va a consultar los modelos que hay establecidos de inteligencia artificial, me ayuda a establecer la respuesta, pero la información que yo utilicé para hacer el promo, para hacer la pregunta, no alimenta el modelo, y no estoy contribuyendo al conocimiento de la humanidad en este caso, entonces, cuando tenemos Gemini Chat, Gemini for Google Workspace, tenemos el Gemini Chat diferente, porque estamos hablando de un entorno seguro, con los últimos modelos de inteligencia artificiales disponibles, y se habilita también Gemini en Gmail, Docs, Sheets, Slides, y Google Meet, entonces acá vamos a ver un ejemplo muy rápido, y quiero ver qué tan detallistas son ustedes, entonces, este yo creo que lo conocen súper bien, que este es el Gemini que vimos, ese es el Gemini personal, y les voy a poner acá, el Gemini, cuando yo tengo una licencia, cuando estoy pagando por el uso de este Gemini, vamos a ver, espero que se vean las diferencias, voy a ponerlo un poco más grande acá, y voy a ponerles este acá de cero para que lo vean, y si alguien me quiere escribir, o quiere abrir el micrófono, y decirme rápidamente qué diferencias están viendo, este es el pago, y este es el gratuito, si alguien quiere escribirlas, perfecto William, dale, Rosado, ahora es el micrófono sin problema, pone el nombre de la empresa, exacto, y es lo mismo que decía William, de que es el corporativo, entonces, el idioma, no es porque yo tengo la interfaz de mi cuenta acá, en inglés, pero es por eso el idioma, entonces, ¿qué tenemos acá? en el Gemini, y voy a volverlo acá gratuito, me saluda Orla, Carlos Andrés, en que puedo ayudarte, y me da esas opciones, ¿no? ¿cómo funciona algo? frases, idiomas, temas científicos, explicaciones de un concepto, eso, ahora, en el Gemini corporativo, en el pago, tenemos, hola, me está saludando como organización, y no como persona, y si ustedes ven acá, me muestra otro tipo de preguntas, un enfoque diferente, por ejemplo, crear un plan estratégico, y yo le puedo dar acá, y me voy a botar las ayudas de hacer esa pregunta, es diferente en ese sentido, porque tiene un enfoque muy diferente, vamos a esperar acá que cargue, otra de las cosas, que de pronto no se dieron cuenta, es, este candado, si ustedes ven, cuando yo hago la pregunta acá, no me aparece ese candado, acá sí me aparece ese candado, y para la pregunta que me hacía, no recuerdo el nombre, la persona que lo hacía, del tema de seguridad, acá está lo más importante, acá dice, en la cuenta que está paga, dice, tú, cuenta desértica, no se usa, para, los chats no se usan, para entrenar nuestros modelos, entonces, y si ven acá, no hay ninguna disclaimer, de que hay personas revisando la información, y nada, acá, como dice acá, esto está, solamente siendo usado, a la interna de la organización, y pues, los únicos que van a tener acceso a esa información, son ustedes, no hay nadie más que vaya a tener acceso a esa información, versus lo de acá, que no trae esa información, entonces, eso es lo primero, a nivel de seguridad, lo que vamos a tener, otras cosas que vamos a tener, cuando tenemos Gemini for Google Workspace, es, en el correo electrónico, cuando yo voy a redactar un correo electrónico, yo le podría decir acá, voy a redactar un correo electrónico, hasta, hace un, mes aproximadamente, estaba solamente, en inglés, comparto la duda que decían, de por qué si tengo el traductor, no tengo que hacer, pero pues, así funcionaba, pero ya han ido liberando temas en español, entonces, acá le puedo hacer la pregunta, por ejemplo, redactame, un mail de bienvenida, para un colaborador nuevo, acá me falta todo el contexto, pero por tiempo no puedo escribir, soy del área de gestión humana, y quiero redactar todo ese tema, pero acá me dice el idioma, lo tengo en, en portugués tengo el idioma, acá establecido, no sé por qué, en español, en español, vamos a colocarle, sí, lo hace bien, entonces acá está, yo le podría decir, quiero que estos tengan una estructura diferente, que sea más elaborado, un poco más formal, eh, lo podemos hacer de esta manera, eso a nivel de correo electrónico, también podría decirle, por ejemplo, a nivel de correo electrónico, voy a abrir este correo electrónico, y quiero utilizar Gemini, y quiero que me resuma este correo electrónico, estas preguntas acá a la derecha, si las tengo que hacer en inglés, él entiende la pregunta en inglés, si quiero que la respuesta me la haga en español, le podría agregarla, para que utilice el traductor, y me la arroje en español, entonces acá, le podría escribir esto, ¿qué pregunta le podría llegar a hacer? le podría decir, ¿qué correos electrónicos he recibido del siguiente cliente, o del siguiente proveedor? y él me va a arrojar el resumen, y me va a decir, ¿cuál fue el último que conversé con este cliente? vamos a ver cosas de este estilo, en documentos, muy parecido, alguien decía por ahí, construir derechos de petición, vamos acá a crear uno rápidamente, por temas de tiempo, entonces vamos a darle acá, y vamos a darle a escribir, y acá yo le, también está disponible en español, y le voy a decir acá, créame un derecho de petición, para apelar una foto multa, impuesta, impuesta en Bogotá, es un ejemplo para los que dicen, bien en Bogotá, creo que pasan en todos los países, pero los que vienen en Bogotá, saben que, de lo que estamos hablando, entonces acá me dice, tal, el artículo de la ley, el derecho de petición, obviamente si yo conociera un poco más, si hay alguien acá del equipo jurídico, que lo usan bastante, porque yo podría ser basado en la ley, tal, de la constitución política, o en la norma tal, quiero que me construyas, pues obviamente, el texto va a ser mucho más amigable, podría también coger este texto, y decirle que quiero que, me mejore la redacción de ese texto, directamente desde el documento de Google, acá le podría, le podría decir que quiero que mejore esta redacción, en un tono más informal, él lo va a ajustar, y acá me va a colocar la solicitud, también vamos a encontrar en Drive, la posibilidad, de hacerle preguntas, a la información que yo tengo en Drive, entonces si acá por ejemplo, yo tuviera acá, este Gemini Prompt, le podría decir acá, clic derecho, y quiero que, hacerle preguntas a Gemini, y él me dice por ejemplo, que me diga sobre el documento, que tiene ese documento, si son documentos muy largos, pues, va a funcionar, exacto, que importante, yo esto no lo, esto lo tengo, porque tengo la licencia de Gemini Pago, es la licencia que tiene un costo, entonces ahora, quiero explicarles un poco, y pues obviamente, para que quede clarísimo, ese tema, para no generar confusiones, si yo tengo, si yo no tengo Gemini Pago, voy a tener acceso, al Gemini que vimos al principio, al que ustedes usaron en el ejemplo, a este Gemini, que es la interfaz de chat, es al que yo voy a poder usar, así como ustedes usan chat GPT, y todo con el tema de la seguridad, que les mostré, que este va a alimentar los modelos, y hay que tenerlo en cuenta, si yo quiero tener acceso, a todas estas funciones, Google tiene un licenciamiento, y ahí pues si no son del equipo de TI, se habla con el corporativo, con el equipo de TI, para que evalúen, si la organización puede llegar a tener, este tipo de licencias, y vamos a poder contar, con todas esas capacidades, que les acabo de mostrar, ya Ana va a cerrar, con un caso práctico, de sobre una hoja de cálculo, porque si vieron, no hicimos nada, en las hojas de cálculo, entonces ahí lo vamos a poder ver, es importante, Gemini, este tipo de licencias, es un add-on, un complemento, que se le pone a la licencia, de Google Workspace, para los que tienen Google Workspace, por usuario, no es para toda la organización, se hace por usuario, no todos los usuarios de una organización, van a necesitar este tipo de soluciones, eso lo tendrían que evaluar, a la interna, cada organización, voy a darle la palabra a Ana, mientras leo las preguntas, para poder responder rápidamente, bueno, entonces, como les comentaba Carlos, en la licencia paga, que tiene, digamos, además de todos los temas, de seguridad, que ofrece Google, también tiene la posibilidad, de trabajar, proms directamente, sobre hojas de cálculo, algunos ejemplos, era lo que nos mostraba Carlos, directamente, sobre, sobre documentos, o sobre el correo electrónico, en este momento, pues, como les hemos dicho, está en inglés, pero digamos que en el roadmap de Google, que es el fabricante, viene también próximamente, en español y en portugués, entonces, digamos que a medida que Google va avanzando, con la liberación de estos nuevos, de estas nuevas funcionalidades, en todas las herramientas, ustedes lo van viendo, cuando tienen la experiencia, al tener el licenciamiento pago de Gemini, entonces, les estoy compartiendo un ejemplo, de algo que podría pasar, en el día a día, de cualquiera de sus organizaciones, normalmente nosotros, en las organizaciones, desde diferentes áreas, establecemos un mecanismo, para obtener información, de parte de nuestros clientes, o nuestros usuarios internos, este es un ejemplo, de una encuesta, que hacemos a los clientes, sobre cómo es el servicio, que prestamos en Cértica, tenemos diferentes países, tenemos diferentes clientes, tenemos diferentes personas, a cargo de estos clientes, y normalmente, digamos que es muy fácil, sacar cómo nos fue con el CISAD, o cómo nos fue con el NPS, o si recibimos mil encuestas, de pronto identificar una, donde consideramos, que no nos fue tan bien, para tomar alguna acción, pero qué pasaría, si nosotros pudiéramos tomar, toda esta información, y recibir, como un feedback resumido, de cuál es la percepción, que tienen los clientes, sobre nuestro servicio, tomando en cuenta también, en este caso, la pregunta, que es abierta, de cómo le ha parecido, nuestro servicio, o cómo ha sido su experiencia, con nuestro servicio, entonces, para poder agilizar el ejemplo, usamos por supuesto, un prompt ya pre construido, que como les mencionaba, nos funciona mejor, cuando lo redactamos en inglés, porque la interfaz de Gemini, ahora está en inglés, nosotros hacemos clic, en el icono, que les mostraba a Carlos, la estrellita, que corresponde a Gemini, dentro de nuestra hoja de cálculo, yo le brindo el prompt, de lo que quiero que me indique, si se dan cuenta, es un prompt, bastante robusto, donde yo le digo, qué tipo de compañía soy, donde le digo, qué información le estoy brindando, y qué quiero que me brinde, acerca de esa información, quiero que sea muy específico, identificando áreas de mejora, donde considera que el cliente, está muy satisfecho, o poco satisfecho, para efectos del ejercicio, también está aquí en español, digamos el prompt, que ustedes ven a mano derecha, para que puedan saber que, perdón, que acá hice algo, por estar moviendo esto, para que ustedes puedan ver, como la información, que él me está trayendo, entonces, si se dan cuenta, él me hizo un análisis, de las respuestas, que tiene en la hoja de cálculo, perdón, me devuelvo acá mi cuadro, me trae una respuesta completa, como del análisis, que él está haciendo, acerca de los sentimientos, que él percibe en el análisis, que ve, dentro de la información, que tenemos de las encuestas, entonces, él me indica, que hay unos, un grupo de respuestas, digamos, muy positivas, hay un grupo de respuestas, no tan positivas, ahora, no sé si me deja copiar, acá es la tabla, pero no, y con, esto que están viendo acá, perdónenme, me lo agrando un poquito, entonces, es la información, que él responde, a partir de lo que está analizando, en la hoja de cálculo, allí me lo muestra, en forma de columnas, por eso acá, se genera, como este, este desorden, en el texto, pero básicamente, lo que me está diciendo, que hay 30, respuestas, que fueron positivas, y me trae, algunos ejemplos, de lo que la gente, responde, en la encuesta, unos negativos, donde tenemos oportunidad, de mejora, y otros más neutrales, pero, más abajo, me trae, como el resumen, de áreas específicas, donde podría, encontrar una oportunidad, de mejora, lo que ustedes, están viendo, entre la celda, I4, y la celda, J4, es hecho, con Google Traductor, que viene incorporado, en hoja de cálculo, entonces, así como esto, digamos que, podemos empezar, a explorar, nuevas formas, o nuevos prompts, que nos permitan, traer más información, y si se dan cuenta, mano derecha, en el cajoncito, de Gemini, no solo me trae, la información, sino que me empieza, a mostrar, como otras sugerencias, de que otras cosas, podría ser yo, con mi hoja de cálculo, con la información, que tengo, en la hoja de cálculo, adelante, Carlos. Pues, básicamente, lo importante, de todo esto, es que ustedes, vieran, las diferencias, vieran, cómo se puede aplicar, en un ecosistema, de productividad, y colaboración, hay varias preguntas, de bueno, si yo quiero utilizar Gemini, para conectarlo, con mis aplicaciones, o cosas, un poquito más, a la medida, lo primero, es que Gemini, por Google Workspace, simplemente, es un pequeño, componente, del ecosistema, de inteligencia artificial, de Google, aquí hablo de toda la inteligencia artificial, y está construido, sobre algo, a nivel, un poquito más técnico, y pronto, para los que están acá, conectados, de manera más técnica, sobre algo, que se llama, Vertex AI, que es el que permite, que todos, que se usen todos estos, o se construyan todos estos modelos, hoy la sesión, fue únicamente, hablar de Gemini, para este ecosistema, de Google Workspace, pero pues, seguiremos haciendo sesiones, donde hablaremos también, de toda la parte, de Vertex, cuando yo necesito utilizar Gemini, para procesos de negocio, más puntuales, que no están dentro del ecosistema, de colaboración, por ejemplo, por ahí veía una pregunta, de un chat, de pronto, si te quiero, que tengan análisis de emociones, en un chat, de atención al público, que tenga, si quiero que, por ejemplo, mi empresa es del sector asegurador, y quiero que me ayude, a delimitar los riesgos, de otorgar una póliza, todo ese tipo de cosas, para estos, hay muchos casos de negocio, hoy solamente dimos, yo creo que un 1%, de lo que es la inteligencia artificial generativa, pero el mercado, en todo este ecosistema, en todo el ambiente de productividad, para que lo vieran, cómo funciona, dentro de una presentación de Google, dentro de un documento de Google, no les mostré lo de generación de imágenes, el tiempo no me dio, pero dentro de las presentaciones, puedo crearlo, bueno, voy a hacer el ejemplo acá rápido, para, porque me quedo acá con la, vamos a darle acá en esta, y así con eso cerramos, acá voy a darle acá, vamos a darle acá en el slide, vamos a darle acá, una nueva presentación, y yo acá por ejemplo, tengo este botoncito, entonces acá le voy a decir, que quiero que me cree, este si me toca en inglés también, créeme un slide, en español, con, beneficios, de, de, google, word space, vamos a colocarle word space, esperemos que no me haga quedar mal, como todas las demostraciones en vivo, puede quedar mal, entonces vamos a ver si, si las, si lo saca, pues acá me crea la presentación, me dice, yo le puedo decir, que lo intente nuevamente, y acá, él, me está ayudando a crear imágenes, yo podría decirle, que me creé una imagen en específico también, que me creé una imagen, no sé, ah, bueno, para que lo sepan, de pronto, no sé si se dieron cuenta, esta imagen está un poquito extraña, porque el panel tiene iconos, y no es que sea un panel de un carro, que esté hecho en martes, y no es hecha por la inteligencia artificial generativa, entonces él trata, él no pone texto puntual, sino lo hace de esta manera, lo mismo, esta imagen también está hecha con inteligencia artificial, el de Google, que si usamos en presentaciones, entonces, nuevamente para que lo tengamos súper claro, esto es Gemini for Google Workspace, es una licencia por usuario, por decir, el improntaje con una licencia, cuántos usuarios puedo utilizar, es una licencia para cada usuario, y nos va a permitir ayudar a escribir, ayudar a crear, ayudar a organizar, y ayudar a conectar a las personas, entonces de esta manera, lo vamos a poder hacer, el caso es lo que ya vimos, y pues, no nos queda mucho tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta, creo que podemos atender un par de preguntas, si alguien quiere abrir el micrófono, y hacer preguntas, si es de precios, los precios van a depender mucho, de volúmenes de usuario, y eso ya lo podemos revisar, como con la información, que ustedes nos dejen en el formulario, en nuestro equipo, los va a estar contactando, para ampliar más información, el tema de precios, y lo veremos más caso por caso, vamos a darle la palabra a Luis, que hace mucho tiene la mano levantada, no lo hago en día a todos, pues yo creo que la pregunta principal, y que muchos tenemos es, ¿cómo habilitarle un workspace para la compañía? Si se puede limitar la gestión, o sea, yo creo que más que nada, es como, cuando nos invitan a una capacitación de Gemini, casos prácticos en vivo, para poderlo implementar en nuestra, en nuestro workspace, es un paso muy importante, el costo todos los tenemos claro, que puede ser muy barato, muy caro, depende de cómo lo utilizamos, pero lo importante es saber, cómo se implementa, cómo se utiliza, limitantes, un caso práctico de uso, de la herramienta a nivel corporativo, gracias, perfecto, y lo que dices Luis Carlos tiene mucho valor, y es precisamente por eso lo que hacemos en estas sesiones, para saber quiénes realmente le ven oportunidades, creo que todos van a ver algún tipo de oportunidad en las organizaciones, para tener ya conversaciones mucho más al detalle, de los casos de negocio, casos puntuales de negocio, tenemos ya varios clientes en Certica, que ya están usando Gemini para sus procesos de negocio, entonces, claramente podemos trabajar, lo importante por eso es que nos den sus datos, porque si esto simplemente es un abre bocas, del tema, también les invitamos a las sesiones que damos, a los que son nuestros clientes, mensualmente damos una sesión de novedades, y ahí cuando se ha desplegado todo lo nuevo de Gemini, hemos hecho sesiones para mostrarles, cómo podemos tener un poco de gobernanza, por ahí preguntaban si podíamos tener métricas, de cómo lo están usando en mi organización, si yo puedo tener métricas dentro de la consola de administración, de quiénes, o más bien cuántos usuarios realmente están usando Gemini en mi organización, pero Gemini es licenciado, al gratuito no puedo tener este tipo de métricas, adelante creo que en orden de las personas que levantaron la mano, para darle la palabra un poco a un par de personas más, tenemos a Jorge, y a Henry y ya, creo que no nos alcanzaría el tiempo para más, ok, te escuchamos, vale, si permites Jorge abre el micrófono, o si no tiene duda, Henry adelante puedes hacer la pregunta, muy buenos días, hola jefe, ¿cómo están? una pregunta, nosotros tenemos licencia de workspace, pero, eso no es, el Gemini no se activa para esas licencias, no, como les decía, el Gemini que vimos, el que está en Gmail, el que está en, en los documentos, en Drive, el que mostró Ana en el ejemplo, es un add-on o un complemento, que es una licencia adicional, que se paga sobre esa licencia de Google Workspace, el que sí vas a poder utilizar, si la organización lo permite, porque el administrador puede decir que por temas de seguridad no lo use, es el Gemini que vimos al principio, el Gemini Free, sí, sí, porque yo entré a activarlo, y me dice, que no está, no tiene acceso a Gemini, y se consigue, se dice, en la consola de administración, y no me da ninguna opción, claro, como te digo, el Gemini como tal, el pago, tienes que tener la licencia paga, y eso lo tienes que hacer a través del distribuidor, en este caso, pues, Céptica es tu distribuidor, pues, con gusto te podemos ayudar, contactando, te puedo explicar, ¿qué tal la licencia de Workspace? para todas no está activo, no, como te decía, el licenciamiento de Google Workspace, es un requisito, para tener una licencia de Gemini for Google Workspace, pero no, el hecho de que yo tenga Gemini for Google Workspace, no quiere decir que tenga Gemini, tengo que pagarlo adicional, ah, ok, gracias, ya activé mi micrófono, ¿ya me escuchan? sí, mira, trabajo por una empresa de arquitectura, ¿es posible que Gemini pueda generar imágenes? ya me queda claro, ¿puede analizarlas también, o en un futuro va a poder analizarlas? sí, Gemini, como tal, el Gemini for Google Workspace, tiene un enfoque diferente, pero el análisis de imágenes está hace mucho tiempo, como lo tiene Google, y en el sector de la construcción se usa bastante, ya son proyectos diferentes que utilizan ya todo ese tema de Vertex, o las APIs de análisis de imágenes, hay proyectos que se pueden trabajar desde el equipo de data, pero sí, o sea, sí se podría, no con Gemini for Google Workspace, sino con Gemini for GCP, ok, gracias, vale, sí, sé que quedaron muchas preguntas, pero pues, ya nos pasamos 15 minutos, a lo que nos decían de las preguntas por chat, claro que sí, todas esas preguntas nos las vamos a llevar, y tratar de contestarles todas las preguntas que nos están haciendo, muchas son similares, entonces va a ser muy sencillo contestarlas, y pues le voy a dar la palabra finalmente a Noé, para que les cuente un poquito cómo va a ser la dinámica del Google Home Mini, para las personas que en la encuesta dijeron que querían ganárselo, las personas que dijeron que no querían ganárselo, si se lo ganan, pues pueden decirnos, no gracias, no lo quiero, y se lo damos a otra persona, no hay ningún inconveniente, porque hubo un par de preguntas. Perfecto, Carlos, muchas gracias a ti por tu apoyo, Diana, en este caso tenemos 180 registros, y vamos a usar Gemini para elegir a un ganador, a ver si me dejas compartir pantalla, para que Gemini nos ayude a elegir un número al azar. En este caso, hemos puesto el prompt, que es algo muy sencillo, porque es una indicación cortita, y nos dice que el número ganador es el 123, hay que escucharlo un poco a Gemini. Felicidades, has sido seleccionado como el ganador aleatorio de un Google Mini Home. Tu número de la suerte es 123. Ok, ahora vamos a revisar quién es el número 123, y tenemos a John Mata. John Mata, todavía estás acompañándonos, puedes levantar la mano, o prender tu micro, para verificar que aún estés con nosotros. Ahí está John Mata, perfecto, John Mata, me voy a comunicar contigo por correo, para pedirte tus datos de contacto, y hacerte llegar el premio. Eso sería todo, gracias a todos por participar, y espero que nos podamos ver en una próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.